Continúa la racha de buenos datos de la pandemia en la región. Hemos pasado en muy poco tiempo, en una semana, hemos pasado de una incidencia acumulada en los últimos siete días de 311 casos a una incidencia de 166 casos en los últimos siete días. Nos acercamos prácticamente a una reducción del 50% en apenas una semana, lo que conlleva la posibilidad de flexibilizar medidas especialmente en la hostelería. Los municipios de Cartagena, Ricote, Beniel, Lorquí, Pliego, Santomera, Abarán, Águilas, Ulea y Ojos registran una tasa de incidencia de entre 75 y 250 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, por lo que podrán abrir las terrazas al 100% de su capacidad a partir del próximo miércoles. La baja incidencia del virus, gracias al esfuerzo de la sociedad murciana, está dando ya sus frutos y 19 municipios entre los que se encuentra la capital podrán abrir la hostelería. Los municipios que podrán abrir al 75% son Ceutí, Librilla, Lorca, Murcia, Cieza, Calasparra, Mula, La Unión, Campos del Río, San Pedro del Pinatar, Fortuna, Alguazas, Mazarrón, Las Torres de Cotillas, Habanilla, Albudeite, Villanueva al Río Segura, Molina de Segura y Bullas. Jaime Pérez además ha anunciado que se comienza a apreciar lentamente un descenso de la carga en el sistema sanitario. En cuanto al nivel de riesgo asistencial, comenzamos a notar un lento y gradual descenso de este parámetro gracias al efecto de las medidas restrictivas acordadas y puestas en marcha. Pérez ha insistido en que el gesto más solidario que se puede tener con los bares y restaurantes para que no haya que aplicar nuevas medidas en el futuro, es cumplir con esta sencilla medida, llevar siempre la mascarilla puesta.